Niñas y adolescentes, COCASEN, que viene de inmediato y ya está en el uso de la palabra. Reciban un afectuoso saludo de mi parte y también de los integrantes de COCASEN. Ya Efigenia detalló quiénes los integramos. Estamos acá justamente para poder iniciar este proceso como corresponde, dando toda la atención necesaria y toda la información que se requiere de nuestra parte, de parte de la sociedad civil, como para llegar a acuerdos bastante claros. En este momento ya mis compañeros han dado una serie de elementos que espero les sirva a los diferentes bloques y partidos políticos, no sólo para motivarlos y que participen activamente en este proceso de la ley, sino que ojalá para que pongan en el corazón esta ley y que salga adelante una muy buena ley, porque el futuro del país pasa por darles otro presente a nuestros niños, niñas y adolescentes. Me ha correspondido a mí hablar de las principales preocupaciones que nos plantea este proceso que iniciamos y que esperamos también que podamos ampliar y profundizar en una reunión con las autoridades de la asamblea que estamos solicitando. En primer lugar, queremos decirles que estamos muy interesados en que el proceso de aprobación de la nueva ley de niñez y adolescencia sea un proceso continuo, que ojalá todos seamos capaces de no contaminarlo con las disputas y competencias propias del momento electoral y con las tensiones propias también de este periodo crítico que vive la humanidad, no sólo el Ecuador, que nos ha planteado el COVID-19, porque creemos que nuestros niños merecen eso. ¿Qué queremos decir con eso? O sea, de esto que sea un proceso continuo. Queremos decir que queremos armar una hoja de ruta conjuntamente, en la hoja de ruta en la que además pongamos las responsabilidades de todos para que esa continuidad esté garantizada. Sabemos que ahora se inicia el proceso. Muchas de ustedes tendrán sus primeras intervenciones y esperamos que se ponga en marcha el proceso de socialización. Nosotros lo llamamos proceso de consulta. Después esperamos que el primero y segundo debate se puedan dar conforme a la hoja de ruta que estamos proponiendo, lo elaboremos juntos, para que inclusive se pueda aprobar en este periodo legislativo y que ustedes, cada uno de ustedes, se pueda enorgullecer de que aprobaron una nueva ley de la niñez conforme a los mandatos constitucionales y conforme también a los tratados internacionales. Ese es el primer punto. Repito, la continuidad del proceso. Necesitamos ser serios en eso, garantizar que se dé paso a paso cada una de las actividades que permitan en este periodo legislativo llegar a contar con una nueva ley. Luego queremos decirles que queremos ser muy activos en el proceso de socialización de la ley, de forma de poder garantizar que los propios niños puedan decir a viva voz qué es lo que piensan de su ley en los temas más importantes, en los que a ellos más les importa, que puedan también todos los sectores sociales y todas las autoridades e instituciones públicas y privadas que tienen que ver con la protección de los niños también expresar sus planteamientos. Pero para ello requerimos que existan algunos meses de socialización. No estamos hablando de uno o dos meses, estamos hablando de cuatro o más meses de socialización. No menos de eso. Ojalá, más bien, que sea más de eso. Y venimos acá a plantearles este reto a todos ustedes, que nos acompañen en un proceso de socialización más largo, porque si no, no va a ser posible que nuestros niños puedan participar peor en las condiciones actualmente planteadas. Entonces, se necesita pensar y repensar, se necesita aprovechar del Internet, pero no todos los niños tienen Internet, entonces hay que pensar en cómo llegar a todos los niños y también, como digo, a todas las autoridades públicas y privadas. Nosotros queremos convertirlo, este proceso de socialización en un verdadero proceso de consulta. Queremos aportar con muchos elementos. Nos comprometemos a llenar las matrices que ustedes suelen utilizar en este período de socialización para realmente hacer efectiva nuestro aporte de esta consulta. Nosotros estamos seguros que, como cualquier ley del país, es un proceso, se necesita un proceso para madurar esa ley, para revisar una serie de aspectos que requieren ser revisados, pero, como insistimos, queremos que particularmente participen los niños, niñas y adolescentes y eso requiere de mucho más tiempo. Entonces, segundo planteamiento, la posibilidad, el reto que les planteamos, la sugerencia que hacemos, que abramos un período de socialización amplio que garantice la participación particularmente de los niños, niñas y adolescentes. El tercer punto que les traemos acá es una preocupación. Nos preocupa realmente mucho que la Comisión Nacional, la Comisión Ocasional de Niñez y Adolescencia, va a funcionar solo hasta el 31 de julio. Entonces, ¿por qué nos preocupa? Porque este proceso que hemos descrito, que además les hemos pedido que sea amplio, que además les hemos pedido que sea continuo, que va prácticamente al iniciar, se va a quedar sin ninguna comisión que registre, que sistematice los aportes, que coordine las acciones de socialización con los otros actores, como nosotros, Sociedad Civil y con las otras instituciones públicas y privadas, etcétera, etcétera. Ustedes saben perfectamente que esas comisiones son fundamentales. O sea, encargar una ley a una comisión es fundamental. No se puede actuar de otra forma. Y nosotros queremos sugerir que sea la misma comisión ocasional de Niñez y Adolescencia la que pueda continuar hasta terminar con el propósito de aprobar la nueva ley de la infancia. Las razones por las cuales proponemos son muchas, son muchas. Por la especialidad alcanzada, por el conocimiento que tienen ya del borrador mismo presentado, por las relaciones y alianzas establecidas, por la experiencia acumulada, porque muchos de los asambleístas, por no decir la totalidad de los asambleístas que están en esta comisión, ya se han comprometido con los niños verdaderamente. Entonces, sí, esta limitación realmente, como dije, nos preocupa muchísimo y, señor presidente, entendemos que necesitamos una rápida decisión al respecto. como ya dije, vamos a plantearle a viva voz todas estas inquietudes para que juntos podamos encontrar alguna solución. Por otro lado, queremos decirles que este trabajo, por lo tanto, ya lo ha dicho todos los compañeros que me antecedieron en la palabra, requiere darnos la mano entre todos. Para en Minga, como decimos aquí en la sierra, podamos entregar la mejor ley posible para nuestros niños. Quiero contarles que de nuestra parte ya hemos establecido un importante acuerdo entre varias instituciones públicas y privadas. Quiero decirles que inclusive hoy a mediodía ya elaboramos una pequeña propuesta todavía inicial para la consulta. Queremos decirles que este esfuerzo en el que estamos las tres coaliciones de unidad también es importante, ha sido importante para todo lo que hemos hecho, particularmente para apoyar como apoyamos todo el proceso de elaboración del código. Queremos decirles que estamos formando un gran frente nacional para acompañar en este proceso del debate del código de la nueva ley de niñez y adolescencia. y que en este gran frente nacional estamos conjuntamente con el bloque por la niñez y adolescencia de la asamblea, con la comisión ocasional de niñez y adolescencia por supuesto, y que como digo estamos muy comprometidos a facilitar todos los procesos que están de nuestra parte para que la ley salga de la mejor forma posible. Junto con comprometernos a actuar unidos y nos comprometemos también a crear un ambiente, el ambiente necesario para aquellos amigos, colegas que tienen inquietudes, que están manifestando inquietudes, dudas, posiciones diferentes a través de distintos medios, particularmente en redes sociales. Queremos decirles abiertamente a ellos que van a ser escuchados, que necesitamos escucharles, que necesitamos que se integren, que necesitamos de sus aportes. Ustedes saben que esa es la única forma de ir construyendo una posición consolidada, es la única forma de ir dando sustento a esta ley. Esa es una obligación de todos. Para terminar, sí quiero dejarles en su corazón la frase de Gabriela Mistral, muchas de las cosas que nosotros necesitamos pueden esperar. los niños no pueden. Ahora es el momento. Sus huesos están en formación, su sangre también lo está y sus sentidos se están desarrollando. A él nosotros no podemos contestarles mañana, su nombre es hoy. Muchas gracias, gracias por todo el tiempo que nos han escuchado, esperamos que ojalá nos hayan atendido y sepan con seguridad que cualquier cosa, cualquier información que requieran estamos aquí listos para seguir aportándonos. Muchas gracias. Hemos escuchado a Sara Oviedo, coordinadora nacional de la Coalición Nacional contra el Abuso Sexual. Señaló que este proyecto de código plantea una nueva hoja de ruta, la misma que debe cumplirse de acuerdo a lo planteado.